En este vídeo vamos a ver cómo ha sido recibido Messi en Argentina, por otro lado hablaremos de las palabras de Lineker hundiendo a Cristiano comparándolo a Leo Messi y lo último que ha dicho Pochettino sobre el crack de Rosario, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora de Leo Messi y lo vamos a hacer como siempre con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del saludo de Messi a la afición argentina a su llegada para jugar con la albiceleste. En el pasado cuando Messi regresaba a Argentina ocurría casi siempre lo mismo, aterrizaje, salida y sin contacto con la gente, sin embargo esta vez fue diferente, el 10 de la selección argentina fue visto entre la gente y se acercó a un grupo de fanáticos tras arribar al aeropuerto de Ceiza y los saludó. Un hincha le dijo gracias por todo rey, otro solo tuvo elogios para él, sos un fenómeno Leo. Uno más le pidió por favor Leo acá y cuando el genio se arrimó a su lugar no dudó y dijo gracias Leo. Lo sucedido es otra señal de que el rosarino está en su mejor momento con la selección de su país, antes le ingresaban un auto a la pista, a veces salía por un sector reservado, siempre lejos de los aficionados y con mucha prisa. Ahora el capitán de la selección argentina se acercó a un grupito de personas, lo vieron, le gritaron y Leo se acercó a saludarlos, ahí el 10 escuchó esas frases agradecidas después de posar para algunas fotografías y firmar algunos autógrafos. La victoria de la Copa América de Brasil fue un hito para el argentino porque fue la primera vez que conquistó un campeonato con su selección y no es poca cosa ya que perdió una final de un mundial y dos finales de la Copa América. A la pulga también se le vio con una gran naturalidad jugando el día en que se celebró el partido final contra Brasil en el estadio Maracaná. Ahora este episodio rescatado en el aeropuerto de Ceiza ratifica el buen momento que tiene Messi en su país a raíz de su último trofeo conquistado. Messi llegó junto a Ángel Di María y Leandro Paredes con quienes comparte vestuario en el Paris Saint Germain. Al ex del delantero del Barcelona se le viene una triple fecha de eliminatorias. Este jueves viajará y se enfrentará a Paraguay en Asunción. El domingo tiene un compromiso contra Uruguay de Luis Suárez y el jueves de la próxima semana recibirá en su país a Perú. De momento es claro que el mayor objetivo de Leo ahora es conquistar el Mundial de Qatar y dejar atrás la mala espina de fracasos con la máxima competición de la FIFA de la misma forma en que lo hizo en la última edición de la Copa América. Y es que aquí podéis ver a Messi firmando autógrafos en su llegada a Argentina. Vamos ahora a hablar de las palabras de su entrenador en el Paris Saint Germain sobre el astro de Rosario. Mauricio Pochettino es el comandante de un navío lleno de capitanes. El técnico argentino contó de primera mano para el programa Universo Valdano cómo fueron sus comienzos en el mundo del fútbol y además analizó gran parte de la actualidad del Paris Saint Germain. Siempre vi firme al club. La idea era que continuara con nosotros y a Mbappé le vi tranquilo. Es un gran profesional y ha respetado su situación contractual. Kylian es un chico inteligente, joven pero maduro. Como futbolista es extraordinario, campeón del mundo, es el presente y el futuro. Así lo admitió sobre la figura de Mbappé al que no dudó en admirar en todos los sentidos. Sobre su compatriota Leo Messi tampoco se dejó ningún elogio en el tintero y dijo es una figura mundial, probablemente el mejor de todos los tiempos. Tener a Leo fue un regalo de la vida. Nadie esperaba su final en Barcelona, ni siquiera él. El presidente Leonardo y el club en general hizo un gran trabajo para fichar a Messi. Se creó una expectación enorme en París y en el mundo entero. Me gusta su naturalidad y su sentimiento de que tiene que devolver el cariño que ha recibido. Y continuó con la tercera pieza de un tridente mágico y dijo Neymar tiene una gran relación con todos, tiene un gran corazón. En la intimidad es sensible, le gusta abrazarse a la gente, tiene buena esencia. Después tiene ese pronto competitivo callejero salvaje, pero es un tipo fabuloso. Finalmente Pochettino consideró que no tiene presión a la hora de gestionar a las tres estrellas y dijo lo siguiente, lo que más aprecian es la espontaneidad. No buscan un referente, buscan naturalidad. Que puedas establecer una relación de confianza en la que te sientas libre para decirle lo que piensas y viceversa. El entrenador tiene que buscar esa complicidad con el jugador y no engañarle. Luego en el vestuario se otorgan privilegios por la naturaleza de unos y de otros. Son grandes nombres, pero el rendimiento colectivo es el que te dará la posibilidad de ganar. Por tanto, estas son las palabras de Pochettino sobre Messi, Mbappé y Neymar. Vamos ahora a hablar en este caso de las palabras de Lineker sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Gary Lineker fue conocido por su dilatada trayectoria como futbolista, disputando más de 100 partidos en instituciones como Barcelona o Tottenham. Su retirada lo cambió de tercio para llevarlo a ser, a día de hoy, uno de los comentaristas más reconocidos de Inglaterra. El susodicho atendió a marca durante una entrevista en la que dejó alguna que otra declaración curiosa. En primera instancia, comparó a Maradona y Messi con Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo, ensalzando la figura de los dos primeros, y dijo yo amo el fútbol y lo que ellos le dieron a juego. Nadie se lo ha dado. Ambos hacían cosas que el resto de los mortales no podíamos ni imaginar. Ellos nos dieron felicidad. Hubo otros grandes, como los dos Ronaldos, por ejemplo, pero los considero más como tremendos goleadores. Diego y Leo hacían y hacen en cada partido dos o tres cosas que ni yo ni casi nadie hizo en toda su carrera. Ellos juegan a otro deporte, así lo aseguró Lineker. También fue cuestionado sobre su nuevo puesto como embajador de la Liga y dijo estoy orgulloso de que la Liga me haya elegido. Es un honor. A la Liga están llegando grandes jugadores jóvenes ahora mismo y esto es importante, aunque ahora el Barça esté en una gran crisis financiera. Pero Real y Barça son dos de las grandes marcas mundiales en este deporte. Por tanto, lo tiene claro Lineker. A Ronaldo lo considero un gran goleador, pero Messi juega a otro deporte. Vamos a acabar hablando chicos de la subasta del carnet de Leo Messi que ha dejado a todos con la boca abierta. Tatuajes, camisetas y ahora también carnets. Cualquier recuerdo o insignia es bueno para alguien que tiene un ídolo que se siente orgulloso de admirar. Este debe ser el caso de las personas que han pujado por el primer carnet de Leo Messi en su carrera. El portal web Golden Actuations, encargado de hacer subastas a través de la red, amaneció con el carnet de la pulga cuando apenas era un infante y comenzaba a dar sus primeros toques de balón. El diminuto creador de juego se unió al club local New Wholesale Boys en 1995 como parte de su legendario equipo, apodado la máquina del 87, anotando casi 500 goles e impresionando tanto a la jerarquía del FC Barcelona que el club culé firmó el primer contrato de su futuro icono en una servilleta, así lo describió el sitio web. La subasta se inició en poco menos de 10.000 euros y no ha hecho otra cosa que subir desde que se publicó por delante más de 15 días para saber la astronómica cantidad por la que se llevan el documento. Por tanto chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias de Leo Messi y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!